Y ahora se va a empezar a crecer paulatinamente, porque tanto del lado de Argentina, Brasil y Paraguay están regulando las represas, ya que están con bastante agua. El río Iguazú la semana pasada tenía 8 metros 40 y llegó a 18 metros y medio. Andresito tenía 0.35, llegó a 5 metros 40 y hoy lunes está el Iguazú en 11 metros 40 y Andresito en 2.40. ¿Qué quiero decir con esto? Que van largando agua y cerrando, largando y cerrando para que la crecida no sea muy grande. ¿Largando agua y cerrando quiénes? Las represas. Las represas, tanto de Brasil como de Paraguay. Están largando y cerrando, largando y cerrando. Y van monitoreando. Y en la represa que tenemos en Itusengoya, Siretá, tiene la cota de 10 metros. Por eso que si ustedes se fijan, siempre figuran 10 metros. Lo que excede de eso, pasa por las compuertas, cae al río Paraná. Bueno, desde el 21 de septiembre de este año, y me juego una carta grande, hasta el 21 de septiembre de 2025, las lluvias van a ser de la media para arriba. Van a haber buenas cosechas, van a haber la buena lluvia y va a haber buen calvudal del río. Bien. Por ende, mayor cantidad de pescados. Mayor cantidad de pescados. Por ejemplo, para la primavera, principio de octubre, vamos a tener gran cantidad de surubí en nuestros ríos. Dorados, doradillos. Bueno, el que va a pescar ya sabe que hay cantidad. Y también mandúbés. Mucho mandúbés va a haber. Porque hubo mucha, mucha cría de pescado, con esa creciente que vino en mayo, que llegó a los 4 metros y medio. Y al haber Zabalito, que es la carnada de todos, va a haber muy buena pesca. Bien. Nos tenemos que acostumbrar a estas bajantes históricas, subas sorpresivas, o se vienen años de cierta estabilidad. No, ahora se van a... ¿Todo depende de las lluvias o también de las compuertas, que se abran o no? No, todo depende de la lluvia. Todo depende de la lluvia y la sincronización que haya entre Argentina, Paraguay y Brasil. Que son los que tienen que abrir las compuertas. Pero, ¿cómo se llama? Vamos a tener dos años de bonanza, como quien diría. Como tuvimos tres años malos, en la pesca, en la lluvia, en el campo, todo, vamos a tener dos años de bonanza. Y, bueno, eso se va, que te quiero hacer una colación, se va al río a fines de diciembre, capaz que estaremos en los 5 metros en el río. Por eso que están paulatinamente largando y cerrando. ¿5? ¿5? ¿Hoy cuánto está? Hoy, el río está a 1.75. A partir del jueves empieza a crecer. Creció hasta Santa Elena. A partir del jueves empieza a crecer acá. Y va a ir en paulatino ascenso hasta diciembre, que se esperan unos 5 metros. ¿Esto pone en riesgo, no sé, algunas construcciones, gente que está...? No, lo que está muy atento, la gente de la isla y los puesteros, que yo voy siempre al Paraná y hablo con ellos, es el tema de la hacienda. Porque ya le han avisado, ya han avisado de prefectura y de otros lugares, que estén muy atentos, porque a 5 metros, 5 metros y medio, muchas islas se inundan. Y van a tener que sacar la hacienda. Claro. Pero esta inundación es, en parte, artificial por la apertura de compuestas, puertas, pero depende también de la lluvia, de un cadáver hídrico que va a ser extraordinario o superior a lo de los últimos meses. Superior a los últimos años que tuvimos, que no teníamos nada de lluvia, no llovió en ningún lado. Pero lo que pasa es que las represas tienen un máximo, y una vez que llegan a ese máximo, sí o sí... Necesitan abrir. Necesitan abrir. Y ahí está el problema. Beto, entonces, ¿río más alto? ¿Se llega a 5 metros en diciembre? Está estimado entre 5 metros y 5 metros y medio para diciembre. ¿Y el pico histórico de cuánto fue? Como para saber si es una inundación, 5 metros. El pico histórico fue el 7 de julio de 1983, que llegó a 7.35. Bien, estamos lejos de esa situación dramática. Gracias a Dios. Bien. Gracias a Dios. Pero 5 es para alarmarse? Y no es para alarmarse, pero hay que estar en precaución. Bien. Entonces, crecida del río, se vienen años de estabilidad, con crecida incluso. Con crecida. Y mucho pescado. Mucho pescado. Y mucha lluvia para la gente del campo que también está escuchando. Está bien. Beto, y en el rubro tuyo de pescadores y de comerciantes vinculados al pescado, es preferible esta situación que no la bajante histórica de los últimos años. Seguramente, porque el pescado tiene mucho más hábitat, mucho más ecosistema y se cría más rápido. Lo que pasa es que el sábado es una cosa increíble. El sábado tiene tres posturas en el año. Tiene una en agosto, tiene una en septiembre y tiene una en diciembre. Y pone de dos a tres millones de huevos. Cada sábado pone de dos a tres millones de huevos. Aunque no lo crea. Y en estos tiempos, cuando el sábado lo estuvo encajonado en el río, se aguantó los huevos y no los puso. Una cosa increíble la naturaleza, lo sabía que es. Y ahora, cuando vino ese pico decreciente de cuatro metros y medio, por eso es que se ve tanto sabalito, tanto dorado y tanto de otro pescado. Cabe destacar, te voy a decir algo, que la gente decía que no había pescado, que desde la zona de Rosario hasta Yacyretá, que hay 800 kilómetros, del lado de Santa Fe, no del lado entrerriano, las islas tienen más o menos las costas, unos 50 o 60 metros, todo de árboles caídos, plantas, ramas. Y ahí estaba todo el pescado, estaba como el etargado. Cuando ese pescado sintió la creciente, el pescado se mueve con la creciente, tanto para arriba como para abajo. Se largó, desobó y ahí tenemos las consecuencias de la cantidad de pescado que hay. Beto, ¿hay una mayor proliferación, una mayor cantidad de alguna especie que otra? En el río Zabalito me dijiste que es la base de todo. Es la base de la alimentación. Eso por lejos es lo que más hay. Después, no sé, uno en esta época mucho amarillo, mucho patí. Claro, pero lo que hay cantidad que yo nunca vi es dorado. Dorado hay millones, de todos los tamaños. Y dorado es un salmónido, por eso salta, y se alimenta de carnada viva, y eso va a estar de para bien en los pescadores deportivos. Tanto sea como flycass, como señuelo, con todo. Bien, ¿tiene época para poder capturar el dorado permitida, o tiene alguna dimensión determinada para poder...? Sí, tiene sus medidas, y obviamente que el que va a pescar dorado, alguno va a comer en la isla, es una cosa normal, porque hay tanta cantidad, y alguno también se vende, no es problema. Pero, como se llama, hay una cantidad tremenda, tremenda, que si se sigue proliferando así, también pasa a ser un drama, porque el dorado se come en todo el otro pescado, es medio como la palometa, es un pescado muy voraz. Claro, y el crecimiento ha sido muy ascendente. Muy ascendente, aparte, como te vuelvo a nombrar, con la cantidad de sabalitos, mojarritos y carnadas que hay, está de para bienes. ¿Ya hoy se encuentran en grandes ejemplares, o solamente las monitas que le dicen al doctor Adillo? Acá, acá estamos con las monitas, de un kilo, un kilo y medio, ya están grandes. Eso es todo para devolución. Todo para devolución, pero este año se van a ver ejemplares de 4, 5 kilos, acá en estas costas, normal va a ser. ¿Y con qué encarnamos ahí? Con señuelo, con señuelo. Ajá. Con señuelo. Con señuelo según el día y según la claridad del agua y el sol. Para cada día va un señuelo.